Estamos con el distribuidor de FISA en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Jorge López Romero. Nosotros, yo represento la empresa Redes y Cordeles de Tabasco y somos los distribuidores oficiales de la empresa Fibras Industriales de Perú. Las redes que nosotros comercializamos, especializadas para sistemas de pesca y acuacultura, la distribuimos en todo el país. Nosotros, como Redes y Cordeles de Tabasco, juntamos con sucursales en el sur sureste y nuestra fuerza de venta inicialmente inició en el sur. Hoy en día nos hemos expandido en toda la República Mexicana, ofrecemos diferentes productos para pesca y acuacultura. Hemos hecho alianzas como la que hemos, de hace un par de años, con FISA, para este tipo del sector más especializado en cuanto a productos para pesca y acuacultura. El tema de la acuacultura hoy en día es un tema que está muy en boga, pero todavía sentimos que está virgen en el país. Pero este tipo de eventos creemos que pueden ser de mucha utilidad para promover y para difundir lo que la acuacultura y los efectos de la acuacultura pueden dar en todo este giro, sobre todo en el área de pesca. Nosotros estamos ubicados en Villahermosa, Tabasco, y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Ok, a nosotros nos interesa que el productor, el pequeño productor, sepa qué productos hay para su labor, cómo se utilizan, qué precio tienen, cuál es su rendimiento, o sea, todos esos factores. ¿Ustedes tienen un modo de difundir esta información? Sí, por supuesto. Nosotros nos especializamos en la distribución de equipos para pesca y acuacultura en general, desde redes, que es la base principal para poder hacer una jaula, hasta cabos, flotadores, plomos, piolas, equipos para acuacultura. De hecho, en esta línea van a encontrar principalmente lo que somos los principales proveedores de equipos de pesca y acuacultura en la zona, en el país. Nosotros, en nuestro portal, ofrecemos las ventas virtuales, ofrecemos capacitación, ofrecemos la asesoría personalizada, ofrecemos toda la proyección completa para poder ejercer a pequeños, medianos y grandes productores los sistemas para acuacultura, que es lo que esta feria ofrece. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Esto es Televisión Latina.